Simplemente hay un abuso de parte de las aerolíneas que prestan el servicio a nuestro país. Date quieto a las aerolíneas, un proyecto de ley acabaría con el excesivo cobro de los tiquetes y las multas por el cambio de horarios. Aprobada en primer debate la reforma tributaria, incentivos a empresas contratantes, disminuir el pago de la seguridad social de pensionados y la devolución del IVA entre las medidas. Van a poder tener nuevamente crédito en los bancos. Plenaria aprueba borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Más recursos para municipios productores de hidrocarburos fue aprobado en la reforma al sistema general de regalías. Se acabarían los engorrosos trámites en entidades del Estado. La tecnología reemplazará largas filas en notarías, juzgados y entidades oficiales. Senadores, firma pacto de compromiso en defensa de los derechos de la mujer. Buenas noches, atención viajeros. Un proyecto de ley del presidente del Congreso, Lidio García Turbay, le pondría fin a los abusos de las aerolíneas. Marcela, sé de qué habla porque usted viaja frecuentemente desde Medellín y yo desde Santa Marta. Y es que esta iniciativa legislativa precisamente busca ponerle fin a los excesos. ¿De qué? Del valor de los tiquetes, las multas y los equipajes. Llega el mes de diciembre y junto a él los viajes que hacen los colombianos y extranjeros para poder ver a sus familias o salir de vacaciones. La queja continua de los viajeros es el exagerado costo de los tiquetes. Me parece un excesivo, son muy caros. Ayer iba a comprar precisamente un billete de Medellín aquí a Bogotá y me estaban viendo 600 mil pesos. Me tuve que venir en autobús 12 horas por no poder pagar el billete. Muchos no entienden por qué el costo sube con la demanda de los vuelos. Me iba a viajar desde Cali a Bogotá, me salían también 400 mil pesos. ¿Y yo por qué tan caro? Si hace dos semanas estaba como 150, 200. Algunos concluyen que muchas veces resulta más barato viajar fuera del país que dentro de Colombia. Son precios demasiado exagerados. Demasiado exagerados porque, y más cuando son tiquetes cerca, se abusan demasiado. Ante esta queja continua que se vive en todas las temporadas del año, en el Cerrado se creó una subcomisión que estudiará el régimen tarifario de transporte aéreo de pasajeros con el objetivo de ponerle fin a estos abusos. Indiscutiblemente hay un abuso de parte de las aerolíneas que prestan el servicio en nuestro país. Sinceramente, comparado con otros países, es algo exorbitante los cobros que están haciendo. Y sobre todo en épocas como esta de diciembre, donde un tiquete cuesta cinco y seis veces más de lo que regularmente cuesta. La subcomisión estará conformada por diez senadores de diferentes partidos, los cuales trabajarán en diferentes iniciativas legislativas que lleven a que en Colombia exista una verdadera regulación de precios de tiquetes aéreos. Debate, control político y hacer el proyecto para poner en cintura las aerolíneas colombianas. La superintendencia, pues, le ha hecho falta un poco de dientes en la ley. El proyecto de ley y el debate de control político se adelantarán en la próxima legislatura, buscando que los precios de los tiquetes aéreos dejen de estar por las nubes. Pues la idea del presidente del Senado incluye la creación de una subcomisión que se encargará, junto con la superintendencia de Industria y Comercio, de ponerle dientes a la regulación aérea para hacer respetar los derechos de los usuarios. La comisión de senadores se encargará de generar propuestas legislativas que acaben con los abusos hacia los viajeros al cambiar el horario de sus tiquetes o al momento de enviar equipaje por bodega. Analizar, escuchar a los usuarios, revisar de primera mano qué está pasando con el tema de los tiquetes aéreos, las tarifas y demás. Diez senadores de diversos partidos políticos serán veedores ante la superintendencia de Industria y Comercio para que los viajeros tengan apoyo institucional. Están ocasionando grandes problemas a los viajeros y están haciendo perder mucho dinero a los colombianos y a sus familias. Para los senadores, el monopolio de algunas aerolíneas hace que se presenten estos abusos en las tarifas. Por ello insisten que el gobierno debe regular el servicio y vigilar la oferta aérea. Un claro ejemplo es el de la conexión aérea con el departamento de Nariño. Hay un abuso excesivo porque se presenta el monopolio, solo el caso de nuestro departamento y de otros departamentos del país, solo Avianca llega. Y eso hace que un tiquete de un trayecto, si usted quiere viajar mañana, inténtelo y le va a costar un millón de pesos. Al inicio de la temporada vacacional, los senadores le insistieron a las aerolíneas que se deben ampliar las rutas no solo a destinos denominados de sol y playa, sino a las regiones más apartadas del país. Incentivos tributarios a quienes generen empleo, disminuir el pago de seguridad social de los pensionados y devolver el IVA a los más vulnerables, hacen parte de lo aprobado en primer debate en la reforma tributaria. En materia de empleo fueron aprobados incentivos tributarios del 120% en descuentos para las empresas que generen nuevas plazas de trabajo para jóvenes. Para que puedan descontar de su declaración de renta todos los egresos que hoy tienen para contratar a jóvenes entre 18 y 28 años. Esto es una medida de choque para atacar el desempleo de gente joven. En materia social fue aprobado disminuir del 12 al 4% el pago en salud para pensionados con un salario mínimo. Temas de alto contenido social y generadores de empleo también es escuchar lo que están en las calles, como no, si los pensionados reclamaban hace varios años de Colombia, bajarles la cotización en salud del 12 al 4%, lo hicimos. También se aprobó hacer una devolución del IVA a los sectores más vulnerables. Le va a devolver el IVA a ese 20% más pobre de la población, eso va a equivaler a aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Con la reforma se crean dos comisiones de expertos, una se encargará de estudiar las finanzas territoriales y sus impuestos y la otra para estudiar los beneficios tributarios, esto para saber si cumplen con su cometido. En un plazo de seis meses sepamos a ciencias ciertas si existen muchas gabelas tributarias en nuestro sistema tributario. Muchos han dicho que los beneficios pueden representar 13 billones de pesos. También fue aprobada una sobretasa al sector financiero que generaría en los próximos tres años 1.8 billones de pesos, recursos que se destinarían a vías terciarias de placa huellas para la Colombia rural. Senadores de la oposición aseguraron que la reforma está rebajando las cargas tributarias a los sectores más poderosos del país. Disminuye los impuestos a las empresas en 9 y medio billones de pesos y sobre todo a las super ricas, porque si fueran las pequeñas y medianas sería otra cosa, a las super ricas. Y al mismo tiempo les aumenta los impuestos en 2 billones de pesos a los sectores populares y a las clases medias. La reforma mantuvo la anterior ley de financiamiento, el impuesto a cervezas y gaseosas, las medidas para fortalecer y luchar contra la evasión y se aprobó nuevamente otro año de normalización. Es decir, quienes tengan bienes en el exterior podrán declararlos. El recaudo sería de 1.5 billones de pesos. Fue aprobada la reforma que establecerá un nuevo sistema general de regalías que prevé aumentar el giro de recursos a las regiones productoras de hidrocarburos y los municipios más pobres del país. Durante el debate de esta reforma que hará una nueva distribución de las regalías se conocieron las cifras que ahora recibirán los municipios. Los municipios con índices de necesidades básicas insatisfechas pasan de recibir el 10.7 al 15 por ciento. Eso, senadores, en términos reales, significa un aumento más o menos, senador Roosevelt, del 170 por ciento de los ingresos que están recibiendo los municipios actualmente. Otro importante cambio que plantea es que los territorios productores pasarán del 11,2 por ciento al 20 por ciento de las regalías. El funcionamiento del sistema disminuirá del 5 por ciento al 3 por ciento. Los recursos para proyectos de paz pasarán del 6,6 por ciento al 7 por ciento. Ciencia y tecnología quedan en el 10 por ciento, ganando 0,5 por ciento adicional. Y lo que reciben los departamentos para inversión se mantendrá en 34 por ciento. Este acto legislativo incorpora por primera vez 5 por ciento para medio ambiente, 1 por ciento para áreas estratégicas de manera directa, 2 puntos de focalización desde ciencia y tecnología y 2 puntos desde los municipios más pobres de Colombia. No obstante, en la discusión del proyecto, senadores cuestionaron la eficiencia con la que se ejecutan esos recursos. Se han apropiado los presupuestos bianuales casi 65 billones y se han invertido 37.3 billones de pesos. Es decir, una ejecución muy mala. Por ellos que apuntaron también a la autonomía que deben tener los territorios respecto del uso de estos dineros. Dejen que los municipios y los departamentos se desarrollen ellos, déjenlos, allá hay con qué hacerlo, allá hay gobernadores, amigos de ustedes, allá hay congresistas, allá hay académicos, allá existe eso. A ello, el gobierno respondió que la reforma permitirá un sistema ágil, eficiente y transparente. A la iniciativa solo le reza la conciliación del texto con lo aprobado por la Cámara de Representantes. Se espera que sea la próxima semana para que luego sea promulgada por el presidente de la República. Reducir la jornada laboral sin disminuir el salario es la propuesta de un proyecto de ley del primer vicepresidente del Senado, Honorio Enríquez. Según el DANE, los colombianos trabajan en promedio 8 horas y 25 minutos al día. Aún así, la productividad laboral no ha tenido el aumento esperado en los últimos años. En 2016 fue de 0.6%, en 2017 0.44% y para 2018 fue de 1.67%. Está comprobado que cuando usted tiene menos jornada de trabajo, se estimula al trabajador y rinde más y produce más. Hay ejemplos no solo en el continente latinoamericano, sino a nivel mundial. Ante este panorama y buscando beneficiar al trabajador colombiano desde el Centro Democrático, se busca reducir la jornada laboral. Pasar la jornada laboral de 48 horas a 45 se va a hacer de manera gradual. El primer año a 47, el segundo a 46 y el tercero a 45. Según los ponentes de la iniciativa, de esta forma se mejoraría la calidad de vida de los colombianos. Para que los trabajadores tengan mayor oportunidad de compartir con sus familias los que dispongan para estudiar o para enriquecer cualquier tipo de otra actividad que ellos a bien tengan. Y fundamental, no disminuye el salario de los trabajadores colombianos. La iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado. Borrón y cuenta nueva en las centrales de riesgo. Este es el objetivo de un proyecto de ley aprobado por la plenaria del Senado. Entre los beneficios de este proyecto es que daría esa amnistía por una sola vez. Una oportunidad para que ciudadanos hoy reportados negativamente ante centrales de riesgo, se les mejore la calificación crediticia. Van a poder tener nuevamente crédito en los bancos, en las entidades financieras, en los establecimientos de comercio. Las pequeñas deudas, antes de que a usted los reporte, les tendrán que notificar dos veces para que usted se dé cuenta si fue un error o una equivocación. O tenga la oportunidad de pagar antes de sufrir el reporte negativo. También apunta a quienes son víctimas de suplantación. Solo con la denuncia tendrían que ser sacados de las centrales de riesgo. Con este proyecto estamos de alguna manera invirtiendo la carga de la prueba. Si una empresa de telefonía celular ha vendido un programa sin tener el suficiente cuidado de saber quién era realmente a quien le vendía el programa, pues es la empresa de telefonía celular la que tiene que demostrar que el ciudadano actuó de mala fe y no el ciudadano que estaba tranquilo en su casa y le usaron de mala fe su cédula. El proyecto fue aprobado por unanimidad por la plenaria del Senado. Queda ahora en manos de la Cámara de Representantes darle sus dos últimos debates a partir de marzo del próximo año para que se convierta en ley de la República. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, propuso que de forma voluntaria los congresistas bajen su sueldo en un 15% a partir del primero de enero. La idea tuvo adeptos y detractores. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, a través de una proposición invitó a sus colegas a enviarle un mensaje contundente al país de equidad y justicia. Nos llegó el momento de aportar, de dar, de brindar ejemplo y con este primer paso que les propongo estoy seguro de dar respuesta a uno de los tantos mensajes que nos están pidiendo los colombianos. Con estas palabras dio inicio a la propuesta de bajar el sueldo de los congresistas de manera voluntaria, con el objetivo de mostrarle disposición al país. De hecho, meses antes de adelantar la reforma constitucional que establecería una disminución de salarios a legisladores y altos funcionarios. Si empezamos desde el primero de enero a descontarnos el 15% de nuestro salario antes de la reforma constitucional que debemos hacer, estaremos entregando, honorables senadores, un mensaje contundente a una nación que reclama con justicia más equidad e igualdad. La propuesta fue bien recibida por algunos partidos políticos. Me parece loable que un miembro de la clase política, de los partidos tradicionales, tome la iniciativa de responder a un clamor popular, a un clamor ciudadano, cual es el de bajar los salarios tan altos de los congresistas. En cambio, para muchos otros, la idea fue tachada de populista. Es una propuesta populista en este momento. Yo no le veo ni pies ni cabeza. Todos sabemos que el Congreso, los salarios de los congresistas, la Constitución es la que le da el fundamento de ley ilegal. Para algunos senadores que ya vienen donando su sueldo de manera voluntaria, quien quiera servir puede hacerlo sin necesidad de que se haga pública. En el caso del senador Tamayo, tenemos 116 escuelas de formación deportiva, escuelas de fútbol en Villavicencio, en Antioquia, y donamos siempre el 33%, sin decírselo a nadie. Por lo pronto, la propuesta queda en pie. Se espera que en la próxima legislatura se tome una decisión de fondo al respecto. En la nueva jornada de marchas, senadores le insistieron al presidente de la República que atienda las peticiones del Comité Nacional del Paro. Otros legisladores manifestaron su rechazo al bloqueo de vías. Mejores condiciones para los trabajadores, pensionados y estudiantes siguen siendo algunas de las consignas del paro. Unos legisladores le apuntan a que el gobierno nacional también haga un viraje a su política relacionada con la implementación de la paz. Que habilite un espacio de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Le estamos exigiendo al presidente y al gobierno protección para los líderes sociales, protección para la vida de los excombatientes en tránsito a la vida civil, y por supuesto, compromiso con la agenda anticorrupción. Aunque no se presentaron situaciones de violencia como en otras manifestaciones, sí hubo bloqueo de calles, hecho repudiado por senadores oficialistas. Bloquear los accesos a la ciudad es una vía de hecho. Le impide a los ciudadanos poderse movilizar para llegar a su trabajo, para llegar a estudiar, para poder llegar y acceder a la salud. No se pueden tolerar las vías de hecho ni los bloqueos de la ciudad. Hoy nos dejaron a Cali bloqueada y esto no debe pasar. La plenaria del Senado escuchará en audiencia pública a voceros del paro y otros sectores sociales que se han manifestado en las calles. La sesión está prevista para el próximo lunes 9 de diciembre. El número de esta semana es 800 mil. Los millones de pesos adicionales que recibirán los municipios más pobres del país con la reforma al Sistema General de Regalías aprobada por el Senado. La cifra la entregó la senadora ponente Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Un espaldarazo le dio la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado a la Región Administrativa y de Planificación de la Amazonía que beneficiará directamente al Putumayo, Caquetá, Guaviare, Baupés, Guainía y Amazonas. Con la creación de la Región Administrativa y de Planificación RAT Amazonía, los departamentos de Putumayo, Guaviare, Guainía y Caquetá podrán presentar proyectos conjuntamente ante Planeación Nacional y acceder a recursos de regalías. Con esta iniciativa aprobada se fomente el desarrollo en la Amazonía, que la descentralización sea una realidad, sea un hecho. Senadores destacaron la unificación de las regiones para avanzar en proyectos viales de infraestructura, salud y educación. Pueden estas RAT alonar proyectos importantes de alto impacto social, de alto contenido, proyectos que impacten a la región. Aseguran los gobernadores de la región amazónica que la creación de la RAT es el primer paso legislativo para cuidar, proteger y hacer que los ciudadanos de la región vivan dignamente. El agua, la selva, la territorialidad, la ancestralidad, marcan hoy su primer pino en la historia de Colombia. Uno de los primeros objetivos de la RAT amazónica es salvaguardar los bosques de la tala indiscriminada, así como la defensa de la agrodiversidad y el biocomercio que les dará la condición de guardianes del ecosistema. No solamente es una integración de región desde el punto de vista étnico, sino también biodiverso que va a contribuir para que en adelante se puedan desarrollar desde lo social, económico y productivo. La región amazónica ocupa el 43% del territorio nacional y representa el 2.7% del Producto Interno Bruto del país. Menos papeleo, menos filas interminables, menos vaya acá, traiga allá. En las oficinas estatales es lo que busca una iniciativa conocida como Ley Antitrámites. En Colombia existen unos 62.000 trámites de todo tipo, tramitología que para algunas personas se traduce en pérdida de tiempo y dinero. Un ciudadano en el común se demora más de seis horas en procedimientos que se pueden hacer por la vía digital. Hoy solamente el 4% de los procedimientos o los trámites se pueden hacer vía celular o vía computador. Situación que según senadores tiene efecto sobre la competitividad, genera corrupción y ubica a Colombia en la lista de países con mayor número de trámites en el mundo. Para crear una empresa se requiere seguramente no menos de 15 trámites y por lo menos 30 o 60 días de la persona o el emprendedor ocupándose de ello. Mientras que en otros países de Latinoamérica, por no mencionar los países de la OCDE, este mismo trámite se puede hacer en la mitad del tiempo que se ocupa en Colombia. El proyecto de ley antitrámite apunta a la implementación tecnológica, permitiría la interrelación entre diferentes oficinas públicas a nivel nacional, distrital, municipal o departamental. Incluso en un mismo ministerio muchas veces tienen que acudir a diferentes ventanillas donde diferentes funcionarios para poder hacer sus trámites. Básicamente este es un proyecto de ley que simplifica la vida de los ciudadanos, que simplifica y acaba con trámites innecesarios. El proyecto fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de Senado y pasa a su último estudio por parte de la plenaria. Esta semana se conmemoró el Día Internacional del Médico. Por eso hablamos con tres doctores que además ejercen como senadores de la República para analizar la situación de los 90 mil profesionales que hay en el país. La situación laboral de los médicos en el país se encuentra en cuidados intensivos. Así lo demostró un estudio realizado por el Colegio Médico Colombiano donde el 50% de los médicos y profesionales de la salud señaló que ha tenido problemas con el pago de su salario y el 40% mencionó que le han cambiado sus condiciones de trabajo. Por eso la iniciativa del Senado para reformar el sistema de salud incluye la protección a los médicos. Tenemos un capítulo muy importante al respecto de talento humano para mejorar las condiciones de trabajo de los médicos que sean más efectivos y mejor remunerados todas las acciones de las EPS e IPS en favor de quienes en verdad prestan el servicio. A pesar de que Colombia pasó en los últimos cinco años de tener 8,2 médicos a 16 por cada millón de habitantes los problemas para acceder a las especializaciones persisten. Hay especialidades que se necesitan en abundancia están las especialidades básicas como la ginecobstetricia, la pedacitría, la medicina interna, medicina familiar donde el país se necesita que habrá más cupos de especialidades. Además se deben establecer mecanismos para incentivar su práctica en regiones apartadas del país. Por eso hicimos la ley de los residentes pero también es insuficiente. Deberíamos pagarle a los residentes, estimular la creación de especialistas y estimularlos además para que vayan a las regiones donde sigue habiendo un gran déficit de especialistas. Se espera que con las iniciativas que se tramitan en el Senado se mejoren las condiciones laborales de los médicos y por ende de los pacientes. Caroli, también se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una audiencia pública tuvo lugar en el Senado para insistirle al Estado y a la empresa privada mayor inclusión laboral. Según el DANE, hoy en Colombia hay 3.474.611 personas en condición de discapacidad de las cuales tan solo el 26% tienen un contrato laboral. El 80% de esas personas tienen poca formación académica lo que les impide llegar a un empleo formal. Personas en condición de discapacidad aseguran que la estrategia para mejorar su empleabilidad está en trabajar en una verdadera cultura de inclusión. Encontramos a personas profesionales, técnicos que han trabajado en diferentes sectores y que están buscando una oportunidad. Entonces es que el empleador cambie el chip, cambie la actitud, empiece a ver esto desde otra mirada, hay otra mirada. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado se buscará eliminar las barreras existentes para esta población en materia laboral. Es urgente presentar algún proyecto de ley que permita esa inclusión laboral. Sí se ha avanzado un poco en la inclusión laboral, pero como digo, no nos preparamos nunca para más de tres millones de personas, que es significativa esa población. El Gobierno Nacional destacó los logros obtenidos en esta materia en el último año. Hemos logrado en empleo público colocar, ubicar 3.800 personas en condición de discapacidad en las empresas del Estado. En medio de la audiencia adelantada en el Senado de la República se acordó trabajar en la socialización de beneficios tributarios que existen hoy en Colombia a las empresas que vinculen a personas en condición de discapacidad. Incurva es el título de la obra del escultor Gabriel Beltrán, que por estos días se exhibe en el Capitolio. Se trata de piezas de metal con novedosos tratamientos de volumen y espacio que ha sido expuesta en 70 galerías internacionales en los Estados Unidos y países de Europa y Suramérica. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, resaltó el trabajo del maestro Beltrán y reiteró su apoyo a la cultura, abriendo el espacio para que diferentes artistas, pintores, autores literarios y artesanos exhiban sus obras en el Congreso. El color de la esperanza se tomó el recinto de la plenaria del Senado. Vestidos con camisetas naranja, los congresistas se comprometieron a trabajar para erradicar la violencia contra las mujeres. Así es, qué bueno que todos los senadores firmaron un pacto de compromiso en defensa de los derechos de la mujer. Con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. La plenaria del Senado fue testigo de las voces de rechazo a la violencia contra la mujer. Se firmó un pacto junto con el Ministerio de Educación precisamente para fortalecer la educación a favor de la no violencia contra las mujeres y niñas colombianas. Igualmente, la idea es apoyar y fortalecer las rutas de atención de las mujeres víctimas de la violencia en Colombia. El denominado Pacto por la Educación para Erradicar la Violencia contra la Mujer fue firmado por la totalidad de los senadores pidiendo mayor protección y políticas de prevención contra el maltrato femenino. Queremos erradicar la violencia en contra de las mujeres, de los niños, de las niñas, de cualquier persona. Que no queremos que sigan violentando a ningún ser humano. Por eso desde el Congreso de la República hoy todos los senadores firmamos el pacto. Sabemos que si educamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, este país va a cambiar. Con la canción Un violador en tu camino, entonada en países como Chile, México y Costa Rica, un grupo de mujeres se tomó los pasitos del Congreso uniéndose al llamado para acabar con la violencia de género y la discriminación hacia la mujer.